Con la finalidad de convocar a inversionistas privados y contribuir a mejorar la infraestructura y servicios públicos en las provincias de Lima, Proinversión organizó el foro Región Lima Invierte. En el evento, el gobierno regional de Lima presentó 12 proyectos de inversión priorizados por más de 600 millones de soles. Sin duda, el rol activo de Proinversión, esta coordinación a nivel de las regiones está generando goles para el país. Se ha multiplicado por 24 la adjudicación de proyectos, tanto de asociaciones públicos privadas como proyectos en activos. Es un récord. Es así como se siembra inversión y como se genera más crecimiento hacia adelante. Los proyectos presentados por la gobernadora regional de Lima, Rosa Vázquez Cuadrado, fueron identificados con la asistencia técnica de Proinversión, como parte de las labores de descentralización de la agencia para fomentar nuevos y mejores proyectos en las regiones. Vamos a presentar algunos proyectos que ya se han hecho las coordinaciones con Proinversión también, proyectos bajo la modalidad de obras por impuesto. Vemos también que el mecanismo tiene todas las potencialidades para seguir escalando. Durante el evento, Proinversión y el gobierno regional de Lima también suscribieron un convenio marco para identificar y promover proyectos de inversión privada en las modalidades de APP y proyectos en activos, así como para fortalecer capacidades de funcionarios regionales en los mecanismos señalados conforme a la normativa vigente. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú